¿Cómo estás? El día de hoy vamos a preparar un platillo que se llama sauerkraut o chucrut que es col fermentada y tiene muchísimos beneficios para la salud. Por ejemplo, nos ayuda a tener mejor digestión, refuerza nuestro sistema inmunológico, tiene fibra, nos ayuda también como probiótico y es un platillo que se ha utilizado durante muchos años en diferentes cocinas, sobre todo en la cocina alemana. Te puedes comer de diferentes maneras, en tus ensaladas, en tus sopas o como parte de un snack acompañado de algo que te guste más. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cortar a nuestra col en rebanadas muy delgaditas. Yo lo que hago es comprar nada más media col y le quito las primeras hojas, estas hojas que están un poquito feas y entonces ahora sí con un cuchillo lo empiezo a cortar, así como se muestra en pantalla. Les recomiendo que le quiten el centro porque esta parte pues sí es un poquito más complicada, no la necesitamos para la receta. Entonces, bueno, así como yo le estoy rebanando, básicamente es lo que tenemos que hacer con toda la cantidad que nosotros queramos fermentar. Tomen en cuenta que va a reducir muchísimo su tamaño. Entonces, por ejemplo, esta media col que yo tengo aquí va a resultar más o menos en un frasquito de un litro, ¿no? Entonces, ya que está así, lo que tengo que hacer entonces es ponerla en un recipiente. Yo le estoy poniendo en este recipiente de vidrio. La verdad es que no tenía uno más grande, pero apenas y me ocupo en esta cantidad. Y lo que vamos a hacer es ponerle sal. Entonces, antes de ponerle sal, quiero que vean cómo la voy yo así como apachurrando para que me quepa bien, porque les digo, este es un recipiente relativamente pequeño. Pero bueno, volviendo al tema de la sal, le voy a poner para esta cantidad de col, que es mi media col, le voy a poner más o menos 30 o 35 gramos de sal de grano o sal de mar. La voy a añadir ahí y ahora lo único que tengo que hacer es esparcirla muy bien. Y mientras la estoy esparciendo por toda la col, digamos que la voy a masajear. Esto lo que va a hacer es que posteriormente ayude a que la col suelte el agua. Y una vez que suelte el agua, pues obviamente va a reducir su tamaño. Y en el líquido, el líquido que suelta también nos va a servir para todo el tema de la fermentación. Entonces masajéenla muy bien con esta sal y déjenla reposar por una hora más o menos, cuando reduzca el tamaño es que ya está. Para los 30 minutos les recomiendo que la revisen y vean ya nada más cuánta agua, cuánto líquido ya soltó. Vean cómo se empieza a hacer mucho más manejable. Les recomiendo que en este punto lo que hagan es tratarla de apretar lo más que puedan, tratarla de sacar todo el líquido que tenga la col. Le van a dar un masajito más o menos por unos 5 minutos y ya que la apachurren otra vez y la aprieten muy bien, entonces ahora sí la dejamos reposar otra media hora. Les digo, en total va a ser una hora, nada más que a la mitad del tiempo pues yo la checo, la reviso que esté así como muestro en pantalla, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer pues es preparar los frascos en donde vamos a poner a nuestra cola, nuestro chucrut. Para esto yo les recomiendo que usen frascos de vidrio, que los esterilicen. Yo lo que hago es poner mis frasquitos de vidrio en la lumbre con un poco de agua y una vez que hierven los dejo hervir así por 20 minutos, los saco con mucho cuidado, los saco con unas pinzas de hecho y dejo que se sequen en un trapito así volteados boca abajo como se muestra en pantalla. Una vez que ya tenemos esto hecho y que ya pasó la hora de que nuestra cola estuvo descansando, digamos, pues lo que tenemos que hacer ya nada más es vaciar nuestra cola a los frasquitos de vidrio. Entonces les digo que yo voy a ocupar nada más uno de estos y vean ya cómo se hizo la cola. O sea, ya redujo su tamaño significativamente y al momento de vaciarla en estos frascos es muy muy importante que le estemos apretando muy muy bien y que siga soltando el líquido, ¿no? O sea, el líquido mientras nosotros le estemos apachurrando se va a seguir saliendo. Vean, ahí está. Y lo que sí va a ser muy importante es que cuando terminemos este proceso, el agua sí cubra completamente a la col. Si no la cubre, les recomiendo que pongan algo de peso encima por unos minutos hasta que el agua cubra a nuestra col y entonces ahora sí la tapamos y la dejamos reposar en un lugar a temperatura ambiente, un lugar yo lo hago a oscuro, más o menos por una semana o inclusive dos semanas. Miren, ahorita lleva un día ya mi chucrut aquí, entonces lo que hago es con una palita, bueno, con una cosita de estas de madera, lo sigo apachurrando para que todo el líquido comience a cubrir la col. Bueno, siempre debe estar cubierta la col y chequen, ya se empiezan a notar las burbujas de que está ocurriendo la fermentación. Entonces ya que lo chequé, lo tapo y de nueva cuenta se tiene que ir a un lugar a temperatura, digamos, ambiente. Yo lo guardo aquí en el horno y ahí se queda y lo voy a seguir revisando. Miren, así se ve ya, hoy es como el cuarto o quinto día, la voy a dejar yo creo que unos días más y ya va a estar listo, pero quiero que vean las burbujitas cómo se ven. Esto significa que ya las bacterias están trabajando y lo están fermentando, pero vean qué lindo se ve, un color morado súper bonito. Oigan, pues listo, ya está mi chucrut, mi sauerkraut, ya pasó una semana, un día y este es el sabor con el que a mí me gusta. Les repito, se puede quedar más tiempo fermentando todavía un poquito más, pero se hace más fuerte el sabor, entonces yo así ya lo voy a dejar. Lo meto en el refri y ya de ahí, ahí en el refri te puede durar mucho, pero ya lo mantengo yo en esa temperatura, ¿no? Con un control más estricto, digamos, y ya lo voy usando. Entonces, de verdad, háganlo, tiene muchos beneficios. Todo el tema de fermentados es súper interesante. Háganlo, prueben el sabor, empiecen poco a poco. Y bueno, yo espero que les haya gustado mucho el video y les mando un beso y que estén súper bien.